Un crimen sacude a una comunidad en Las Vegas, el aparente asesinato de una joven cubana frente a su hija de cuatro años. En exclusiva, desde La Habana, la madre de la víctima pide un aviso humanitario para venir a buscar a su nieta que se quedó sola, pues su padre es el principal sospechoso en el caso. Nunca la voy a cuidar porque esto era lo único que yo tenía. En Cuba, una madre llora y pide justicia por la muerte de su única hija, Airadis Tablada, de 35 años. No lo creo, no lo creo, no creo, no creo que esto haya pasado. La joven, residente en Las Vegas, fue apuñalada mortalmente el pasado domingo. Según el informe policial, Alfredo Zúñiga, su expareja y padre de su pequeña hija, es el principal sospechoso. No, sucedió delante de la niña. El reporte de arresto indica que varias personas llamaron a la policía cuando vieron a la menor de cuatro años con la ropa ensangrentada junto a sus padres. Él, con pequeñas cortadas, ella con dos grandes heridas. Sucedió en este complejo residencial al este de Las Vegas. Forenses encontraron sangre en casi todas las habitaciones de uno de esos apartamentos y su rastro llegaba hasta el estacionamiento. Un testigo dice que Airadis intentaba escapar herida. Hace tres meses que ella estaba separada de él. Por eso estaba viviendo en casa mi día con la niña. Allí estaban y supuestamente Zúñiga la secuestró mientras iban a sacar la basura. Aunque los rescatistas intervinieron, Tablada no llegó viva al hospital. Zúñiga declaró que ella lo había atacado con un cuchillo y que él no tocó el arma. Sin embargo, la evidencia aparentemente mostró lo contrario. Además, registros de la policía indican una denuncia previa contra Zúñiga desde febrero. Había tirado un ladrillo a la ventanilla del carro y ella le hizo una denuncia y lo habían acusado de audiencia doméstica. Ahora a María Cristina le preocupa la suerte de su nieta y el velorio de su hija. Porque si pueden y que hagan el mayor esfuerzo por a ver si me dan una visa humanitaria porque mi hija todavía está en la funeraria en la muerte. Bien, un equipo de Telemundo ya está en comunicación con la congresista por Las Vegas, Dina Titus, para ver si es posible gestionar esta visa humanitaria. Su oficina ha respondido que hará lo posible, aunque la situación es difícil no solo por las tensiones políticas entre ambos países, sino porque la embajada de Estados Unidos en La Habana y los aeropuertos en Cuba en estos momentos permanecen cerrados debido al COVID-19. Gracias por ver el video.